¿Hasta cuándo? Y él siempre tiene que ir al lugar de descapacitados. ¿Acaso nos ha puesto a pensar qué es lo que él realmente quiere hacer? No puedo creer que esta situación sea de todos los días. ¿Por qué? ¿Acaso necesito un cartel explicando la situación? Cada vez que quedo en recoger a Gustavo, trato de cuadrarme con el carro lo más cerca posible. Pero no pasa ni un minuto y ya tengo personas golpeándome el carro, gritándonos o pretendiendo avanzar. En serio, es el colmo que pasa eso. El mundo se preocupa más por los discapacitados que ellos por sí mismos. Ser inclusivo también es ser tolerante. El mundo se preocupa más por los discapacitados que no se preocupa más por los discapacitados.